Bienvenida a un nuevo vídeo de Xenia Crafts. Una de V para hacer más detalle y una más curvada. Luego hay dos gubias también en forma de más de V y otra más de U, más redondeada, un poco más grande. Y luego hay una plana y una en forma de cúter para cortar. Estas dos son las pequeñitas, no sé si lo veis muy bien, pero vamos a ver si enfocamos y lo podéis ver un poquito más. Más o menos, ¿no? Bueno, esas serían las chiquititas. Hay una en forma de V y una en forma más de U, más redondeada. Estas serían para hacer los detalles más finos. Luego hay estas otras, una de la derecha es la plana y la otra es la que está en diagonal y se sirve como para cortar, como si fuera tipo cúter. Y luego estas dos que serían una en forma de U y otra en forma de V para sacar más, para carvar más profundo cuando tenemos zonas más amplias. Además de las gubias, hay un juego de gomas. Es una goma de color azul de una dureza buena, o sea, es una goma resistente que no se va a romper a la primera y que es fácil de carvar. Viene además en una medida que va con un mango a juego. Hay la medida rectangular y esta en forma de corazón, que también tiene el mango en forma de corazón. Hay el mango y luego hay un adhesivo de doble cara con la misma forma para poder después, cuando ya tenemos nuestro sello carvado, pegarlo y añadirlo a... ¿Veis? Tiene adhesivo en las dos caras. Y es una buena forma porque así podemos estampar de forma bien, sin que estampemos más de lo que es nuestro sello, sin ensuciar, vamos. Entonces, además, las gomas vienen con un pequeño folletito. En inglés y en alemán y en francés, si no me equivoco. Y te cuentan, pues te da cuatro indicaciones para utilizar las herramientas. Voy a probarlas, estas herramientas nuevas, y voy a carvar este sello que he dibujado. Es un dibujo extraído de Pinterest, no lo he dibujado yo. Y os dejo con el proceso de carvado. El vídeo está muy acelerado, porque si no, esto puede durar una calidad. Vuelvo al final. Os dejo con un poco de musiquita. Hasta ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya he finalizado el sello y he hecho alguna prueba de estampulación para asegurarme de que está todo bien. Y ahora voy a pegar el adhesivo este de doble cara, grueso. Y voy a pegar la goma de carvado con el sello ya al mango. Se ve un poco borroso, pero ahí veis perfectamente lo fácil que es y lo bien que sujeta este pegamento. Ya he estampado sobre un papel de acuarela de base crea y ahora lo que voy a hacer es pintar el sello con acuarelas metálicas. Después volveré a estampar este sello, pero lo estamparé sobre un papel de acuarela donde ya he pintado con acuarela un fondo. Y simplemente estamparé el sello encima. Al final podréis ver unas fotos de unas tarjetas que he hecho con estas dos estampaciones para que veáis el uso que le podéis dar cuando creáis un sello propio. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que si necesitáis herramientas de carvado probéis estas que están muy interesantes. Y cualquier duda o cualquier pregunta me las podéis dejar en los comentarios debajo. Si te ha gustado el vídeo ya sabes dale al like y suscríbete al canal. Si le das a la campanita te llegarán notificaciones de los nuevos vídeos que haga. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.